Dibuja con 365 bocetos en Girona. El próximo 13 de octubre estaré en Giro Comic, el salón del cómic de Girona. Así que espero que todos los boceteros que viváis por allí os acerquéis y dibujemos juntos. Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde dibujamos a los personajes del videojuego Clash Royale al estilo kawaii. Hoy el elegido es el rey, uno de los reyes que salen en el juego y lo vamos a transformar en un personaje adorable, que eso es lo que significa la palabra kawaii. Para hacer un personaje de este tipo tenemos que tener unas proporciones que sean, por ejemplo, el tamaño del cuerpo tiene que ocupar prácticamente lo que ocuparía la cabeza. Así el personaje será más pequeño, más regordito y por ello será más adorable. Sobre todo también una cosa de las más importantes de este estilo es simplificar lo máximo posible que los brazos sean más gorditos, que bueno, en vez de poner cuatro dedos o cinco dedos, poner menos dedos o quizás muchas veces no hace falta ni añadir dedos. Eso es también a la elección de cada uno, pero hay que simplificar, hay que llevar el diseño a lo más simple posible y que sea eso, pues lo más mono, lo más adorable posible, que eso es lo que significa la palabra. Bueno, ya veis que siempre comienzo mis dibujos, siempre lo digo, no me voy a cansar nunca de decirlo porque creo que es muy importante. Hay que empezar por un boceto donde primero dibujamos los volúmenes, hacemos, como habéis visto, el tamaño de la cabeza, el tamaño del cuerpo, luego vamos definiendo dónde estarían los brazos, dónde estarían las piernas y luego ya empezamos con los detalles, situamos los ojos, las orejas, la boca y empezamos a añadir el bigote y tal como estáis viendo. Luego vamos a pasarlo todo con este marcador de punta de pincel, siempre me preguntáis que dónde podéis comprarlo, siempre os lo digo, a veces en algunos vídeos se me olvida, pero normalmente suelo decir que los enlaces para poder comprar los materiales que utilizo lo tenéis abajo en la descripción del vídeo, tenéis un link y vais a Amazon.com, si vivís fuera de España, o Amazon.es para los que viváis por aquí, podéis comprarlo, son baratos, no son unos materiales súper caros, evidentemente ahora cuando veáis los marcadores de Winsor & Newton, marcadores con base de alcohol, no es lo mismo comprarse una caja de marcadores de 6 rotuladores o que una caja llena de 30-40 será más caro, por supuesto. Pero para empezar os recomiendo que busquéis alguna que tenga tono de piel, que siempre hace falta, los colores básicos como es el negro, yo el negro incluso no hace falta que lo compréis de base de alcohol, podéis buscar, bueno, base de alcohol, los marcadores grandes estos gordos que se utilizan, también son importantes, o sea, son importantes, se pueden utilizar para dar negro, no hace falta tener uno expreso porque negro es negro y cuando pintes se quedará negro, así que no importa mucho. Pero buscar colores básicos, tenerlos más o menos y luego poquito a poco ir ampliando la gama, ir buscando más marcadores y probar de otras marcas también si queréis, de Copic, de Touch, hay varias marcas que se dedican a, bueno, que tienen las mismas propiedades y hay algunos que son más populares, por ejemplo, los de Copic, digamos, una de las marcas más populares que hay en el mercado y que, por cierto, todavía no la he utilizado, todavía no he practicado con estos marcadores que supongo que serán muy buenos también. Así que nada, como veis, cuando se seca el dibujo vuelvo con el mismo color o con un tono más oscuro y comienzo a darle la sombra como estáis viendo y queda el dibujo pues muy chulo, queda muy como si fuera un fotograma de una película de animación porque el color se va quedando uniforme y queda muy guay. Y ahí tenéis al rey, al estilo kawaii, yo creo que ha quedado muy muy kawaii y si os ha gustado pues darle a like, eso ha sido una rima. Bueno, aquí os dejo el botón de suscribirse, otros vídeos que os sugiero, también mis redes sociales, arroba 365 bocetos, buscarme en Instagram, en Twitter y en Facebook y mi otro canal 365 live. Yo ya me despido y mañana volvemos con un nuevo dibujo. Hasta luego boceteros.